De tus labios me muero por un beso y de tus ojos ser el dueño Y poderte mirar, desea la mujer que vean despertar Loco me tiene tu forma de caminar, me tienes bien clavado y claro Por ti de cotono hasta la manera que tengo de fumar Bueno eso fue mentira poquito nomás, si acaso alguno que otro parece estresar Me tienes bien clavado y juntos ven Todas las mañanas el amanecer Las combinaciones perfectas verdes y tú en la cama La pío de tu mirada me hace bien Y por el espacio perdernos también Junto a las estrellas prender el papel Tantas cosas bellas pero creo que aún no existe nada más Hermoso que tu cara y el café Que sepa de ojitos de color de miel Y es compa Marco Fernández y la plebada ya Junto a ti el tiempo se me vuelve eterno Todo lento y los problemas se me van Y si no estás conmigo en ti pienso no más Que en mi corazón siempre tu lugar está Lo tienes apartado y claro que no es cuento No hay por qué mentir Decir por los suelos me traes La neta todo cuadra y para qué esperar Sé que también me quieres lo puedo notar Cuando tomo tu mano y juntos ver Todas las mañanas el amanecer Las combinaciones perfectas verdes y tú en la cama La pío de tu mirada me hace bien Y por el espacio perdernos también Junto a las estrellas prender el papel Tantas cosas bellas pero creo que aún no existe nada más Hermoso que tu cara y el café Ese par de ojitos de color de miel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!